En lugar de eso, en lugar de irnos a dormir, a descansar, el hecho de estar dispuestos a destinar ese otro momento para un esfuerzo físico, para de algún modo cierta disciplina, era parte de construir un espíritu de guerrero inquebrantable. Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Alexa Blá y Oscar Aldape del podcast Guerrero Inquebrantable. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. En Nos Cambiaron los Muñequitos se traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, personas que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 113. Hoy conversamos con Alexa Blá y Oscar Aldape, los anfitriones del podcast Guerrero Inquebrantable. Este episodio de hoy es traído a ustedes por el auspicio de la doctora Gladys Ato y su libro The Good Goodbye. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy, bueno, normalmente mi principal, el formato principal de Nos Cambiaron los Muñequitos es tratar de hacer entrevistas en persona, porque estar en persona, conversar de frente, escucharnos, observarnos, tiene un encanto especial y es parte de las cosas que disfruten Nos Cambiaron los Muñequitos. Pero recientemente, con esta temporada que estamos viviendo, ese tipo de contacto no es posible. Además de que hoy tenemos una llamada, una conversación nuevamente a distancia. Hoy estamos hablando con Oscar Aldape y Alexa Blá. ¿Cómo están? Muy bien, estamos muy contentos por esta entrevista. Hola, Cristóbal, muy bien. Muchas gracias y saludos a todo tu auditorio. Ellos son los anfitriones del podcast Guerrero Inquebrantable. Ese nombre tiene, suena, suena poderoso y llamativo. Sí, suena interesante. De hecho, cuando estábamos buscando, bueno, más bien acá lo encontró Oscar, pero cuando me lo propuso dije, ah, está interesante, suena aguerrido fuerte. Suena a que no nos vamos a detener con el podcast. Gracias. Ni la temporada que estábamos viviendo tampoco lo puede tener, que eso vamos a hablar. Ni la temporada. Vamos a hablar con ustedes. Yo primero contacté a Oscar y después le mencioné que si podíamos conversar ambos, también con Alexa en la conversación, y él me dijo, sí, somos matrimonio, somos pareja. Y yo, ah, qué bien. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Comencemos con Alexa. Hablamos un poco sobre tu origen, dónde naciste. Estamos hablando, ustedes están ahora en México. ¿En qué parte de México? En Querétaro. Ok, ok. Alexa, hablan un poco de tu, de tu, dónde naciste, de tu crianza. Hablan un poco sobre eso. Ah, bueno, pues yo soy originaria de Guanajuato, un estado de México. Al noreste de Guanajuato soy, bueno, ahí crecí. De hecho, mi nacimiento fue como muy interesante porque nací en mi casa. Entonces, pues, nadie. Literalmente en mi casa. Literalmente en mi casa. Nadie puede como que negar que soy de ahí. Y, pues, siempre, bueno, soy la, la tercera de, de tres hermanos. Y, pues, siempre me, me gustó el estar, eh, frente a, frente a un auditorio, eh, haciendo arte, disfrutando arte. Y ese es parte de, de mi origen. ¿Y cómo te diste cuenta en tu niñez que te gustaba, que disfrutabas eso? Híjole, pues, siempre que me hacen esa, esa pregunta, porque van como cuatro personas, contigo sería la quinta. Este, pues, en realidad, creo que ya lo, ya lo traía yo. O sea, en mi, en mi localidad no, no hay como tal arte. O sea, si acaso hay música y demás, pero yo me dedico a las artes escénicas y como tal no hay eso. Entonces, siento yo que ya lo traía. Ok, ok. Y estudiaste, y estudiaste eso, dedicaste a, a, en tu carrera universitaria, dedicaste a estudiar actuación o qué, qué hiciste? Ajá. Pues sí, en mi niñez me la pasé en, en Santa Catarina, Guanajuato, y ahí, pues, tomaba talleres de teatro, danza y todo, todo el arte por, por haber. De hecho, había maestros que, de Querétaro, o sea, de, de ahora, eh, donde estoy, iban a, a, a Santa Catarina, a, a impartir clases. Entonces, entonces, ahí también me empezó como que a llamar más la atención y, pues, de ahí me fui como que perfilando, yo solita, eh, estando, bus, más bien buscando, eh, lugares o cosas para crear. Y ahí fue que me salte ya en la universidad a venir a, aquí a Querétaro a estudiar como tal en forma la licenciatura en Artes Escénicas. Ok. Y actualmente, después de estudiar Artes Escénicas, te dedicas a, ¿trabajas más como actriz o trabajas más en educación de arte? ¿Cómo, cómo, en qué te dedicas ahora, principalmente? Híjole, pues, es un, es como que una mezcolanza, porque, este, pues, a lo que me educa, me dedico hoy en día, pues, es a ser maestra, maestra de Artes, y, pues, también, eh, trabajo para una universidad en Guanajuato. Eh, ahí imparto las materias de, eh, de Humanidades, y, pues, mi enfoque o, eh, o los talleres que imparto es cómo descubrir el arte en, en, en los niños a través del movimiento. Entonces, todas las clases de, de danza, de danza aérea, es cómo descubrir su ser a través de, del arte. Guau, guau, interesante, súper interesante. Y antes de continuar, te quería preguntar, cuando, cuando tú, cuando estabas descubriendo lo que querías hacer, porque me imagino que lo, lo de actuar y todo eso, ya lo sabías y lo conocías tú, pero, que tus padres se dieran cuenta que tú estabas prestando mucha atención a eso, te apoyaron, se quejaron, te decían que no, te decían que sí, ¿cómo fue eso? Pues, 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 yo siento que también ya lo, como que lo veían, sí lo veían así como muy, muy alejado, porque de niña, pues, le decía, es que yo quiero salir, este, de pronto en una telenovela, o en una obra de teatro. Y como que se quedaban viendo así como de, híjole, siendo del noreste de Guanajuato, y en un pueblito, y a dónde se va a ir, y así como, yo siento que era como más mi, mi mamá, así como de, así como es ella, siento que sí se va a lanzar a, a irse a estudiar. Ya cuando les dije que sí quería eso, y que iba a hacer todo lo posible por entrar a la universidad, me dijeron, híjole, esto ya va en serio. Entonces, pues, hasta la tercera oportunidad en la universidad entré, porque hay mucho talento en Querétaro, entonces, este, pasaron tres años después de salir de la, de la prepa, para poder ingresar a un lugar, a, a Bellas Artes. O sea, que los espacios eran pocos, y estaban muy solicitados, que tuviste tres años en poder entrar. Ajá, solo eran 15 lugares, entonces, este, pues, hay. Vi que vienes de familia de enfermeras. Ah, y aparte, pues, vengo yo de, es como muy raro, porque vengo de, de familia de, de enfermeras, entonces, me dijeron, no, pues, se va a dedicar a la, a la enfermería, y cuál resulta que me fui perfilando para las artes. Y sí, me apoyaron, y aún así me, me siguen apoyando. Ya cuando me vieron en, en una pantalla, pues, se quedaron de, esto es impresionante. Cuando te vieron en una pantalla, ¿en haciendo qué? Ah, en, en, en una serie, este, salí así como en un personaje muy, muy pequeño, se llama la serie Revolucionarias, y se filmó aquí en Querétaro, entonces, un maestro me dijo, ah, pues, te están buscando, eh, una persona, eh, para interpretar a una niña, entonces, creo que tú das muy bien el perfil. Y ya cuando, dije, ok, y ya cuando fui, vi por las cámaras, dije, wow, esto es sumamente interesante, ¿no? Entonces, ahí fue como mi participación. Igual salió en, en, en un comercial, este, invitando a que la audiencia viera, eh, ese, esa serie, y ahí fue que, que me vio mi mamá y dijo, ah, ¿qué está pasando? Sí, sí, en, en uno de los episodios anteriores, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Elsie Escobar. Elsie Escobar es una, es la, la Community Manager de Lipsyn, la compañía de podcast. Ella es original, creo que, de El Salvador, y su inicio en la, en su, bueno, su inicio era actriz en, en Estados Unidos. Y, y con el paso del tiempo, eh, comenzó a enseñar yoga. Y, sus primeros podcasts fueron creando clases de yoga en audio para un podcast. Y ahora ella es, está en el salón de la fama del podcasting en Estados Unidos. Y es una, es una leyenda en el mundo del podcasting. Pero, wow. Fue una, una, una actriz que, que obviamente después se movió la, a, a, el podcast buscando mejores oportunidades. Quiere saber si de aquí a, a unos años tú terminas siendo también una leyenda del podcast. ¿Verdad? Sería muy interesante. Pues sí, en realidad, pues a lo, a lo que me dedico sí, sí vas a, va más como que perfilado al tema de, de educación. Así como yo tuve esa oportunidad de descubrir el arte a través de esos grandes maestros que de pronto no había en mi, en mi municipio como, como tanto, eh, tanto movimiento. Hablando de las siete, siete principales artes, pues, este, ahora lo que me dedico es, eh, a inculcarles a que busquen ellos esa parte de, de su ser a través de ese movimiento. Entonces, pues ahora sí que lo estoy tanto por una parte siendo profesora en una universidad, eh, perfilando a, a, a las, a las niñas, porque la mayoría son niñas. Y, pues, haciendo, en este caso, el podcast y, y, pues, una que otra invitación para, para actuar también. Claro. Alexa, a mí siempre mi impresión ha sido de que tú muchas veces piensas que sabes algo, que conoces algo, pero realmente tú demuestras cuánto lo sabes cuando lo empiezas a enseñar. Exacto. Y yo creo que, para mí, la parte de tú hacer algo, pero de un momento tener que, eh, enseñar y poner en palabras el conocimiento que está ahí en tu cabeza, para mí demuestra que tú has aprendido bien, y yo no sé si tú opinas lo mismo, ahora tienes que trabajar con niños, e incluso, que es un riesgo más, más grande, porque son niños, trabajar con ellos, en educarlos, enseñarles, este, esta, esta parte de las artes que tú disfrutas tanto. Sí, de hecho, este, pues, bueno, yo creo que sí, sí les funciona a ellas, eh, tanto así que muchas escuelas la clasifican, por ejemplo, la edad a, no sé, tres años, por decir, tres años, cuatro años, y yo sí he recibido hasta una niña de un año y medio. ¡Wow! Entonces, eh, pues, bueno, obviamente sé y le doy esa libertad como de, de que explore su cuerpo, su movimiento y demás, y resulta que ya, cuando ya tienen tres años, porque afortunadamente las mamás las dejan, eh, cuando tienen tres años, resulta que es muy, muy impresionante cómo, cómo ya saben mover su cuerpo, ¿no? Sobre todo, hasta, de hecho, hemos platicado con, con Oscar, que esa parte como de, ahora sí que uniendo el, el podcast de Guerrero Inquebrantable es como construir guerreritas, en este caso, ¿no? Como para ir afrontando los miedos, este, pues, que tengan esa fuerza, ¿no? Porque finalmente, pues, viviendo en el país en el que estamos, México, pues, uno tiene que estar, este, ya perfilándose desde muy pequeño a, a estar siendo muy fuerte, ¿no? Claro, claro. Y yo también pienso que, que el, el, el ser humano, bueno, en esta sociedad que vivimos, vamos como desde niños, creciendo, siendo adultos, y yo creo que vamos hasta cierto punto desconectándonos del cuerpo. Exacto. Vamos, cada vez sentimos una molestia y, y una píldora, y sentimos algo, y, y llega un momento en que no estamos, no podemos ni sentir nuestro cuerpo, y yo creo que eso que tú mencionas, desde que las, las niñas desde, desde, desde pequeñas vayan conociendo su cuerpo, conociendo, ¿verdad? Esa conexión que es muy importante. Sí. Para poder, poder conocerse plenamente, vamos a decirlo de esa manera. Sí, exactamente. De hecho, algo que yo menciono mucho es el sentir y pensar el cuerpo, ¿no? Entonces, siento, pienso y actúo de, de acuerdo a, a eso que, que se está transformando en mí, ¿no? Porque, de pronto, pues, hablando del tema de las emociones, pues, es muy, muy complicado, eh, autoexplorarte y decir, ah, pues, mira, soy, soy de esta manera. Pero también, algo que siempre yo les menciono, tanto a mis alumnos universitarios, como a las mamás, a las niñas, es de que si no hay una evolución como ser humano, y si la podemos hacer desde pequeños, este, podemos crear una mejor sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, pues, es muy importante, o yo sí le estoy como que metiendo mucho, mucho, muchas ganas, mucha emoción a trabajar el cuerpo, en este caso, las emociones y todo lo que conlleva el arte para mejorar como seres humanos y transformarnos para una mejor sociedad. Súper, súper, súper. Y ahora vamos a entrar en una parte de tu historia que, que antes de entrar a esa parte, yo quiero, entonces, ahora pasar a hablar con el, el coprotagonista de esta otra persona. Claro. Oscar, ahora te toca a ti, hablanos un poco sobre eso. Yo por mí seguimos escuchando a Alexa, eh. Sí, sí. Aunque yo ya he escuchado parte de la historia, pues, no es, o sea, siempre volverla a escuchar, pues, es, es rememorar y es reaprender algunas cosas. Claro, claro. Oscar, ¿y tú dónde naciste? Háblanos sobre, sobre ti ahora. Pues, eh, yo tuve ahí un poco, eh, enredado este tema del nacimiento porque nací en Ciudad de Querétaro. Oscar, cuando, cuando, cuando empiezas a hablar más de tu nacimiento y pones tanta duda, me da una curiosidad. ¿Cómo? Sí, es que, eh, bueno, sí, yo nací, o sea, tal cual, el, el acto de mi nacimiento fue, eh, en la ciudad de Querétaro. Ok. Este, pero mi familia, mi familia materna, que, que es con quien, pues, con quien crecí, es de un poblado que se llama San Miguel Palmas, que está. Ok. A diecisiete kilómetros de donde nació Alexa. Ok. Pero, pero, pero este es ya del, dentro del estado de Querétaro. O sea, estábamos ahí cercanos la frontera Querétaro con Guanajuato. Pero digo, estuve un poco enredado porque, eh, porque mi papá falleció, eh, de pronto me confundo si fueron nueve o fueron once días antes de que yo naciera. Y, entonces, cuenta la leyenda que cuando me iban a registrar, este, decían, pero es que si quieren ponerle el apellido del papá, él tiene que firmar. ¿Y cómo va a firmar? Pues, si ya, si ya falleció, pues, quién sabe, pero tiene que firmar. Entonces, el punto es que terminaron, eh, pues, este, bueno, por ahí otra, una, un poco la, la historia larga, pero terminaron registrándome en, en la Ciudad de México. Allá, de algún modo hubo, hubo la forma de, de, de que la amiga de la amiga de la amiga conocía a un, a un notario, a un, a alguien de registro civil y ya lograron registrarme. Entonces, este, pues, un poco ando haciendo chilango. A los, a los foráneos que llegan a Ciudad de México, les, les llama, les llamamos chilangos acá en México. Pero, pues, nada más. De ahí me registraron y nos regresamos, nos regresamos para Querétaro. Yo pensaba que tu historia iba a ser como, algo así como la de Luis Miguel. Luis Miguel, eh, pues, se consta que nació en Puerto Rico, pero él nunca, nunca se siente mexicano. No, él simplemente nació porque su papá y su mamá estaban en Puerto Rico en un momento, ¿no? Sí. Tu historia hacía algo. A mí. No, a lo mejor con un poco de producción la hacemos ver así, pero no, no llega a tanto. Sí, y, y pues ahí en este pueblo de San Miguel Palmas fue donde pasé casi la mitad de mi vida. Ya a los 14 años fue que me, me salí, bueno, desde lo, desde los 3 más o menos yo viví con mi abuelita hasta los 14. Y, y de ahí me salí para, para ir a estudiar la preparatoria. Hay una institución aquí en, en México, en el Estado de México, que, que todavía tiene la modalidad de, de, ah, de internado. Ok. Y becado, o sea, te pagan por estudiar. Ok. Y residen en la, en la escuela. Yo me fui con esa idea, pero ya llegando ahí hacen un, un proceso, hacen un estudio socioeconómico, entrevista y tal, tal. Y, y, y no me quedé al interior de la escuela, este, hay otra modalidad de beca, te dan un poco más de dinero y, y ya por ahí rentas. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, entonces, pues ahí ya estuve desde los últimos meses de los, de mis 14 años, este, estuve, pues en total siete, que eran los, los tres de prepa o bachillerato. Y, y, y otros cuatro de carrera, más por ahí me aventé un sabático y, 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 este, yo estudié ingeniería en recursos naturales. La institución es la Universidad Autónoma Chapingo. Ok. Entonces, su, su perfil es, es más, es sobre todo agropecuario. Ok. Y, y un poquito ha salido del huacal, está esta carrera de, de ingeniería en recursos naturales. Antes, antes de continuar, te pregunto, es que en mi caso hay una historia, ¿verdad? A mí, cuando estudiaste eso, ¿realmente tú sientes que eso era lo que decías, lo que querías estudiar? ¿Te sientes que escogiste bien o, o te ha entrado duda en algún momento? Yo estoy completamente seguro que escogí bien. Ok. Muy bien. Pero, pero antes del momento en que escogí, yo no sabía que iba a estudiar esto. Sí, sí. Porque, pues, ahora sí que estamos, pues, sobre todo cuando, cuando no hemos tenido un panorama tan amplio en nuestra adolescencia, infancia, este, pues, le empiezas a tirar nada más a las superestrellas que llegan a tu pueblo, que es el médico, que es a veces el agrado, que es algo así. Y, entonces, o es el cura, pero eso yo estaba convencido que no. Pero, entonces, cuando me fui a estudiar la preparatoria, en realidad, yo me fui porque, pues, en la secundaria lo que me apasionaba era el básquetbol. Y, entonces, dije, no, pues, allá una escuela a nivel nacional, este, y, pues, sí, pues, me aplico dentro de la selección, total, en una de esas llego a la NBA. Solo logré llegar a la selección juvenil, que es el nivel prepa, dentro de la universidad, ya cuando pasé a la carrera, ya la selección mayor, ya no, ya no llegué. Dejé un poco de entrenar el básquetbol y todo eso, pero, pues, no, no tenía realmente en la mira. Lo que sí es que, o sea, estoy seguro que fue la, una excelente elección, porque, pues, incluso ahí mis compañeros me echaban carrilla, me echaban burla que, que yo soy como arroz de todos los moles. Ahora, explícame qué es arroz de todos los moles. Bueno, un poco es porque en México uno de los platillos estrella es el mole, y hay el mole poblano, el mole oaxaqueño, el mole de aquí, de allá. El chiste es que hay un montón de variedades de moles. Ok. Y el arroz de todos los moles es como un arroz que tiene una condimentación que, tal, una condimentación X, que te permite combinarlo con cualquier tipo de mole y vas a ver bien. Ok, ok. Algo así. En Puerto Rico decimos que nosotros, el plato principal de cotidiano es arroz, habichuela, le decimos habichuela, ustedes le dirán mole. Y alguna carne, entonces, es como, en Puerto Rico eres como el arroz blanco que estás en todos lados. Por ahí va. Sí, sí. Sí, entonces compagino muy bien porque al hablar de recursos naturales, pues, es amplísimo. Claro, claro. Así te dediques a hacer clavos, tiene una relación con recursos naturales. Entonces, pues, eso me permitió como tener también un, o sea, la misma carrera al ser tan genérica y yo al ser tan genérico, pues, como que ahí me vino bien el retroalimentar esa visión amplia de las cosas, como de enterarme un poquito de todo, aunque no sepa todo de un poco. Claro, a mí me parece que también hay algunas profesiones que en algunos momentos históricos, tal vez hace unas décadas atrás, no eran tan atractivas, ¿verdad? Y de repente, con el paso del tiempo y las cosas que han ocurrido en el planeta, de repente algunas toman mayor relevancia. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mis años universitarios, los que estudiaban en la escuela de agricultura en mi universidad, le decían batateros. O era como que batata, ¿verdad? Y, pero de repente, las carreras relacionadas a la agricultura con las proyecciones que hay de que tal vez la capacidad del planeta es generar alimento para tanta gente. De repente, todo esto cobre una gran relevancia y asumo que en el caso tuyo, con la sustentabilidad y buscar crear proyectos que puedan armonizar con la naturaleza y todo eso, de repente todas estas cosas me parece que cobran más relevancia. No sé si tú, ¿verdad? Opinas lo mismo. Sí, y pues de hecho, yéndonos así a, como dices, a una temporada, en realidad esta carrera, pues ahora sí que mis respetos, mis aplausos para quien la propuso y la fundó, porque, o sea, yo fui la generación 15 y te estoy hablando de hace casi 10 años que salí. Ok, ok. Entonces, estamos hablando que hace más de 25 años se fundó y yo tengo entendido que a nivel Latinoamérica fue la primera carrera orientada hacia esto. Y de hecho, antes tenía un nombre larguísimo, era algo, o sea, en su inicio era ingeniero en el manejo y planeación del uso de los recursos naturales renovables. Entonces, parte del examen de admisión me imagino que era, si es el nombre completo, ya tenía los puntos. Sí, y de hecho, bueno, ahorita me acordé y antes de ir bien a la respuesta quiero comentarte que, pues de hecho, el factor decisivo, o sea, ahí en la universidad, pues, o comentó, así como estas pláticas tipo vocacionales, pero ahí era que cada uno de los departamentos o de las facultades o de las carreras nos exponían a los de prepa, pues, de qué iba cada carrera y los beneficios y todo. Entonces, yo ni tenía en mente a esta, pero, pues, caí por ahí por casualidad, entré, la escuché y vi una foto donde estaban unas chavas que eran miembras de alguna generación anterior nadando con delfines. Ok. Y entonces, no fueron las chavas, sino los delfines los que dije, yo de aquí soy, eso me llama la atención, y a la fecha no he nadado con delfines. He nadado con tiburones, con loma llena, con otros, pero nunca con delfines. Y ahora sí, yendo a lo que preguntabas, pues, sí, de hecho, cobra mucha relevancia y otra vez, comentándote la amplitud que tiene esta carrera, pues, en lo personal me ha permitido analizar, por ejemplo, el concepto este de sustentabilidad, que, por cierto, hace una hora estaba justo compartiendo una charla sobre el tema, también en línea, y, pues, permite, o me ha permitido en lo personal no irme, este, como decimos también acá, como gorda en tobogán, este, con la primera imagen de Google que me encuentro ahí, y que dice que eso es sustentabilidad y ya, entonces, este, o sea, es, es, es muy amplio, es, todos estos problemas son, son muy complejos en su, en, en cómo se presentan. Y el, 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 el a veces hacer un análisis así más, pues, más a profundidad, a veces nos lleva a encontrar que la causa es algo muy simple y que no necesitará un millones de dólares para hacer un proyecto, una inversión para cambiar tal cosa, sino que puede quizás ser un poco más, más sencillo y, y el trasfondo que, que hay de hecho en la sustentabilidad, pues, es, es simplemente emulemos a la naturaleza, en que todo fluye, todo es sencillo, es complejo, pero no es difícil y, simplemente es de que hay que dejarlo fluir. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Alexa y Oscar, de Guerrero Inquebrantable. A medida que pasamos por este tiempo de cambio global, es posible que experimentes una incesante conversación mental que te mantiene despierto en las noches, mientras imaginas los peores escenarios que podrían suceder si esta economía no mejora. Puede que tengas pesadillas sobre perder trágicamente a tu hijo o a tu padre por COVID, o de repente tienes recuerdos de la ruptura con tu pareja de la universidad. Estas situaciones están todas relacionadas, y pueden ser signos del dolor, del duelo que experimentas en este momento. No se habla abiertamente del duelo en medio de todas las noticias de esta pandemia, pero este juega un papel importante en el trasfondo de tu experiencia, donde todo lo que forma tu base de seguridad sea puesto en duda. Como psicóloga clínica especializada en el tratamiento de clientes con dolor, duelo y trauma, la doctora Gladys Atto conoce de primera mano el impacto que el dolor tiene en todos nosotros en tiempos de cambio. Y su libro, The Good Goodbye, How to Navigate Change and Loss in Life, Love and Work, te proporciona un plan directo basado en la psicología, a través de las historias compartidas de personas que navegan grandes cambios. Este libro te ayuda a adaptarte y evolucionar exitosamente con cualquier pérdida o cambio, a navegar los tiempos de cambio sin ser frenado por el arrepentimiento o la culpa, a transformar el temor y la excepción por la pérdida en aceptación y gratitud por un nuevo capítulo, a descubrir claridad de propósito para aquellas partes de tu vida que se sienten fuera de control. El cambio nunca es fácil, pero este libro sincero y motivador te brinda un mapa claro para dominarlo con autoconfianza, seguridad y armonía. The Good Goodbye te permitirá liberar el viejo dolor, aceptar nuevas experiencias y crear la increíble vida que mereces, incluso en una pandemia. Puedes adquirir tu copia del libro The Good Goodbye en Amazon o puedes encontrar el enlace en las notas de este episodio. Y ya estamos de regreso a nuestra conversación con los anfitriones del podcast Guerrero Inquebrantable. Incluso en estos días que estamos viviendo, parte de la gran polémica es la economía. Esta mañana veía en las noticias a un grupo que estaba, un grupo que apoya al presidente actual de los Estados Unidos frente a un edificio público protestando para que se abrieran otra vez los comercios. Entonces, de repente, el factor económico es un factor tan importante en tantas decisiones que tomamos. Y cuando hablamos de sustentabilidad, es como que no es solamente lo que es bueno para la naturaleza. Entonces, también hay que reconciliar todos esos conceptos que a veces son contradictorios. ¿Verdad? Generar ingresos, ganancias, capitalismo, beneficiar de los recursos por la misma vez que es, no sé, ¿verdad? Son tantos elementos que hay que buscar en un balance que es complicado. Sí, definitivamente. Y justo por eso te comentaba, porque en esto de la sustentabilidad, no sé si tú o los que nos escuchen ubican esas tres esferitas que se unen en un punto en medio y así de simple dicen, ya, ya lo es. Pero, pues, en ese trasfondo hay mucho y... Cuando mencionas esas tres esferitas, ¿cuáles son? Hay que le llaman los tres pilares de la sustentabilidad. Son tres círculos que están parcialmente sobrepuestos. Sí, es como un diagrama de estos Ben, ¿verdad? Ajá, y entonces, este, pues, como que por lo menos del 87 para acá, que fue donde salió el informe Bruntland y que, pues, empezó a sonar más por ahí el concepto, pues, como que en lo general nos, pues, es, ha sido como la base de la información disponible de manera coloquial o general. Y entonces, cuando nos topamos con cosas como esta, que como generalidad no, o sea, incluso quienes de algún modo abordan ya la sustentabilidad de manera técnica o dentro de sus profesiones, pues, a veces choca ya un poco el, o sea, no cuadra, pues, el desarrollar, por ejemplo, una estrategia, un proyecto basándonos en un diagrama tan simplista o tan sencillo como este y decir, pero ¿cómo? Si ahí dice que así es la sustentabilidad y yo lo diseñé basándome en eso y ahora veo que no hay los resultados esperados. Claro, claro. Y, pues, una parte fundamental que incluso dentro de ese diagrama y dentro de lo que vivimos todos es que, este, o sea, todos nos sentimos como inmersos en los procesos económicos y casi nada más viéndolo como dinero, que la economía igual es mucho más profundo que eso. Claro. Y, y entonces, pues, también nos damos de topes porque resulta que también estamos inmersos dentro de, o sea, dentro de todo el resto del sistema, pero como nos estamos viendo siempre separados de, como si fuésemos un observador externo, pues, entonces, otra vez ya no, ya no cuadra, ¿no? Y, y ayer igual con alguien que platicábamos sobre esto, eh, me comentaba, decía, pues, que a lo mejor si lo, si lo observáramos que, o sea, la naturaleza es, es sabia, es, valga, naturalmente sabia. Claro, claro. Y así como cuando en nuestro cuerpo entra un virus raro y sale un anticuerpo y lo ataca, pues la misma tierra, o sea, lo podremos tal vez ver así, que la misma tierra identificó un virus que está echándose todos sus bosques, que está, este, saturando todos los, saturando los océanos con agentes externos, el plástico, etcétera, y, pues, generó un anticuerpo. Claro, claro, claro. Perdona que te interrumpa, no me mencionaste los tres, los tres aspectos que están en las esferas. Ah, ya. Es el económico, el ambiental y el social. Ok, ok. Muy importante. Económico, social y el sistema. Y ambiental. Pero en este diagrama que te comento, o sea, al menos así, esquemáticamente, viendo el diagrama, hay una parte que dice, tú la, o sea, una interpretación, no, que dice, tú puedes hacer solo lo económico aparte, sin contemplar lo social o lo ambiental, y basta con que una pequeñita parte de esas coincida con lo otro, u observe a lo otro. Claro, claro, claro. Entonces, ahí es donde, pues, como que ya eso no cuadra, porque en realidad todo está revuelto. La área en común, la área donde intersegan esas tres áreas, esos tres conceptos que a veces no es tan grande como uno quisiera, ¿verdad? Ajá. Y en la realidad ocurre que está totalmente, o sea, la economía está totalmente inmersa dentro de la sociedad, la sociedad está totalmente inmersa dentro de un espacio, dentro de un medio ambiente, y entonces, más bien, yo diría, es hacia donde hay que observarla y pensarla más hacia allá, hacia ese otro esquema. Sí, sí. Esto me parece como que es un, un, un antesala, una conversación que tendremos en algún otro momento. Sí, ¿verdad? Ya nos hemos metido mucho. Suena muy interesante. Entonces, eres el coprotagonista de una historia que vamos a hablar ahora, es la historia de, de ustedes, como se conocieron. ¡Híjole! Eso también va a dar pie a otro episodio. Bueno, la versión breve. Ok, la versión breve. La versión breve, yo fui a la misma secundaria que Alexa. O sea, yo fui al pueblo de ella, a la secundaria. Este, por una novia que tuve, que era amiga de Alexa. Ya veo por qué la historia es larga. Sí, este, bueno, el punto es que cuando yo me fui a México, empezaba apenas, este, a, o sea, yo llegué allá y me enteré de que había un correo electrónico y así. Bueno, hacer el cuento tan largo, Alexa le prestaba a la que era mi novia su correo, porque no todo el mundo tenía. Ahí nos comunicábamos, terminó esa relación. Miles de años después, este, nos encontramos en el famoso Windows Live Messenger. Ok, ok. Cuenta el resto. El resto en versión breve. Y, pues, pues ahí estuvimos platicando. Yo estaba eliminando, este, contactos. Ok. Y resulta que tenía ese, ese contacto ahí. Le había puesto, no sé por qué. Entonces, le pregunté, pues, que quién era. Y empezó como la conversación y después fue como más interesante y empezamos a conversar como más, más días, más tiempo. Y ahí fue como que empezó como a surgir el entablar como conversaciones y estar interesado el uno por el otro. Y la versión breve es que iniciamos en 2006. Fueron, fue hasta 2015, prácticamente a distancia, de 2006 a 2015, viéndonos ocasionalmente promedio una vez al mes. Todo el resto, pues, transcurrimos toda la evolución de las redes, este, el Hi-Fi, el, bueno, el Windows Live, el Hi-Fi, el, ya. En otro vlog, el Facebook, este, acá en México las llamadas cuando empezó de, afortunadamente, 30 minutos por 5 pesos. Ok. Y pasamos todo eso y hasta 2015 que ya estuvimos, ya yo me regresé acá a Querétaro, estuvimos más en contacto. Y luego a 2019, 2019, que ya por fin, bueno, después de todo mi, mi larguísimo plan de 13 años para proponerle matrimonio y nos casamos por el civil en, en julio del año pasado, 2019. Ah, que son, son recién, recién casados. O sea, que todavía están camino a cumplir el primer año, qué bien. Casi. Así es, sí, cercano. Y cómo surge entonces, primero vamos a hablar sobre el podcast Guerrero Inquebrantable, pero este, este podcast no es, para mí es, yo lo veo como que es la consecuencia, el resultado de algo que ya ocurría en ustedes, que hay un, una afinidad en unos temas, algo que los motivó a crear este podcast. ¿Cómo entonces surge esto de, esta forma de pensar que lo llevó a crear finalmente el podcast Guerrero Inquebrantable? Pues creo yo por las conversaciones que teníamos, de pronto sí, a veces tenemos conversaciones muy, muy interesantes, muy, muy profundas, este, hablando justamente de, del ser humano, de la sociedad, de la cuestión del ambiente. Y bueno, fue una infinidad de, 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 de pláticas que, que hemos tenido, que eso siento yo que nos, nos llevó a, a estar creando. Y también, otra de las cosas que hago, como que esa relación, que como que no tuvimos, como se puede decir, un líder a quien seguir. En este caso, eh, por ejemplo, en la cuestión de, del arte, pues nada más yo conocía como, bueno, me nacía dentro de mí estar como en un escenario, y los maestros que iban a, a Santa Catarina a impartir clases, era como que todo el líder, ¿no? Pero, pero creo yo si lo hubiese tenido desde, eh, tiempo como antes, a una persona como que me fuera guiando de, mira, aquí hay una escuela en Querétaro de talentos, te puedes ir en la prepa, y después así, brincas rápido a la universidad. Creo que, bueno, hubiese sido como más interesante, ¿no? Pero también esa, esa parte de, de no, de no tener como alguien a quien seguir. Siento yo que fue como, algo, ¿no? Claro, claro. Sí, y, y otro punto en, eh, sobre todo en lo que decías de esta forma de pensamiento, este, de algún modo lo veníamos ya arrastrando, pero digamos que no le habíamos puesto nombre. Yo, cuando ingresé a la maestría, que hice una maestría en Administración de Empresas Socioambientales, y, ahí, disculpen la publicidad, en la Universidad del Medio Ambiente, eh, está aquí en México. Eh, algo que, que, que yo, pues, valoro mucho de, de esta maestría es que, eh, parten de primero transformar al individuo para poder, o, y al, al modelo de pensamiento del individuo para poder transformar hacia afuera. Entonces, este, este, pues, como que es, ese proceso que vive ahí, le, le vino a poner nombre, a poner un poco de estructura a varias cosas que, que, que ya, pues, que ya veníamos arrastrando. Y, de hecho, ahí, dentro de las actividades, eh, pues, extracurriculares a la, a la maestría, el, el fundador de la universidad nos, pues, nos regalaba sesiones, este, de Tai Chi por la mañana y de Aikido por la tarde, por la noche. O sea, tenemos, eh, eran, eh, eh, semipresenciales, cada cinco semanas nos reuníamos durante cuatro días y, y, intensos. Y, entonces, como extra, o sea, aparte de estar ocho o diez horas, eh, en clase, menos los espacios de, de receso o descanso, eh, pues, era dedicarnos a estas otras actividades extras. Entonces, eh, sobre todo en, en las de la tarde, él nos, pues, nos, nos, nos contaba mucho de su modo de, 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 de pensar y, y de, pues, de estas filosofías japonesas u orientales. A veces mezclaba de distintas disciplinas y una de ellas era que, eh, o algo de lo que mucho nos, nos comentaba era que el hecho de estar dispuestos a, a dedicar esa otra hora, hora y media adicional en lugar de, de irnos a, pues, un ratito ahí a la parranda porque es en Valle de Bravo, un lugar turístico. Bueno, pues, hay mucho, mucho que ir a hacer por ahí en las calles. En lugar de eso, en lugar de irnos a dormir, a descansar, el hecho de estar dispuestos a destinar ese otro momento para un esfuerzo físico, para, de algún modo, cierta disciplina, era parte de, de construir un espíritu de guerrero inquebrantable. Bueno. Entonces, por eso no nos costó encontrar el, el nombre, porque, bueno, a la par también, pues, estábamos buscando, o sea, tenemos, pues, todos estos diálogos, pero no resuenan hacia afuera, ¿cómo lo hacemos? Y tenemos muchas otras cosas que necesitamos aprender y, como dice Alexa, de, de líderes y muchos de ellos no son líderes que encuentras en, en YouTube o que encuentras en la tele, pues, entonces vimos que podría ser el medio. Claro. Y también, ay, perdón, otra de las, otra de las cosas que también siento yo que nos, nos ayudó, fue que creo parte como que, ahora sí que de las dos historias, de la de Oscar como la mía, hemos estado como que enfrentando muchos retos, o sea, como que muchos no, este, y nosotros, ¿cómo de que no? O sea, sí se puede, ¿no? Este, este, y entonces siento yo que esa parte de esas batallas y lucha, nosotros ya la hemos vivido a lo mejor desde muy, muy temprana, este, edad, y siempre hacemos todo lo posible por cumplir ese proyecto o esas cosas. Hasta después me dicen, ay, bueno, ¿cómo lo hiciste? Pues, si te dijeron que no, ah, ahí no me dijeron que no, pero, ahí me dijeron que no, pero acá me dijeron que sí y las puertas estuvieron muy abiertas. Entonces siento también como que fue parte de, de eso, ¿no? El querer también impulsar a, a las personas a que se pueden lograr los sueños, obviamente te van a costar, pero, pues, en algún momento también vas a encontrar esa parte del propósito que ya, que, que habló Oscar. Claro, claro. Fíjate, te puedo decir que yo en mi caso puedo considerar que en mi podcast una de las razones principales ha sido, esto es una confesión, ¿verdad? Ha sido mi aprendizaje, mi propio, o sea, yo tengo la oportunidad de tener a personas de frente y poder hacerle preguntas de mi curiosidad, cosas que quiero aprender. Claro. Y me pregunto si para ustedes también el crear el podcast ha sido esa oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, para ustedes también. ¿Quién va tú? Sí, de hecho, este, una de las, eh, la, una de la, de las primeras entrevistas que hicimos a una medallista olímpica, de hecho, hace rato que estaba platicando Oscar sobre, sobre ese, ese maestro que le enseñó estas técnicas, eh, yo antes, cuando era adolescente, mi mamá nos decía, sobre todo porque somos dos mujeres, nos decía, yo quiero esas mujeres aguerridas y fuertes y que no dependan como que de nadie, ¿no? Entonces nos metió a clases de defensa personal y yo me acuerdo como que mi maestra sí me decía, no, es que tienes que ser fuerte y demás. Y por un lado, eh, me mostró también ese amor a, a la, a la técnica de, del arte marciano, ¿no? Entonces yo me acuerdo que veía a Iridia Salazar, que fue una de las que entrevistamos, y decía, guau, qué impresionante mujer, ¿no? O sea, cómo, cómo se le veía la fuerza en la cara a la hora de aventar las patadas y, y los golpes. Y cuando tuve esa oportunidad de entrevistarla, me quedé, Dios mío, estoy aquí con una persona que admiré toda, este, parte de mi, de mi adolescencia, ¿no? Entonces fue muy interesante el poder, este, entrevistarla a ella y poder estar entrevistando a más personas que de pronto uno las ve, este, en la televisión. Y dices, guau, ¿no? Este, la tengo aquí cerca y puedo hacer preguntas curiosas. Su medalla era, ¿en qué, en qué deporte? Taekwondo. Taekwondo. En Atenas. Guau. Y entonces, ¿crean este proyecto entre ustedes? Como pareja, ha sido fácil crear este proyecto en conjunto. Yo, yo en otra ocasión he intentado crear proyectos con otra persona y siempre las ideas no coinciden o hay algo que sí y otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido esa dinámica de crear un proyecto en conjunto para ustedes dos? Uy. Ahí Oscar va a decir, ella contesta primero. Bueno, me voy a arriesgar. Pues, es que tiene, tiene de los dos, de los dos lados, porque el hecho de, yo se lo propuse a Alexa que hiciéramos el podcast, pero por supuesto, o sea, está la parte fría del por qué lo propuse. Porque yo sé que ella tiene muchas otras cualidades, o sea, ella tiene poder de convocatoria, tiene seguidores, etcétera, cosa que yo no tengo. Por lo menos hasta el momento de iniciar con este proyecto no lo había desarrollado. Ahorita ahí la llevo. Ahí le voy aprendiendo algo y ahí la llevo. Este, pero además también, o sea, pues ya son 14 años que estamos juntos. Entonces, ese, esta visión que tengo, como dicen que los ingenieros somos muy cuadrados. Y a lo mejor yo me iba, en cierto sentido, me iba más hacia lo externo. Y entonces, ella siempre ha estado más en lo interno y entonces ha enriquecido, pues, esta, esta visión. De algún modo, pues, yo sentía que, o sea, no podía como dejar de lado el valor que ella podía aportar. Y hasta llegué a pensar que me podría sentir como, como que, como que le estoy robando parte del aprendizaje que ella me dio. Y nada más para yo colgarme las medallas. Esa es como la parte, la parte fría. Pero, pero la otra es, este, o sea, ha sido complicado porque, por ejemplo, en los, no sé, en el segundo, tercer año de la relación. Recuerdo que ella me dijo, nosotros, la relación, si quieres, tú muy bien. Pero con, yo contigo nunca voy a poder hacer un negocio, un proyecto, un nada. Platicamos de nuestra profesión, pero nada de hacer cosas juntos. Entonces, bueno, eso más como, como anécdota. Pero, pues, sí ha sido complicado porque incluso, o sea, de repente es, es difícil marcar la línea de, o sea, relación y marcar relación pareja y marcar la línea de relación socios del podcast. Claro, claro, claro. Se nos va más las conversaciones, bueno, más a mí, porque yo en ese sentido estoy más, más clavado de estar buscando opciones y así. Y, y cada rato, oye, y si del podcast es, oye, y si del podcast, otro, oye. Entonces, pues, a veces nos, nos quedamos mucho en la conversación sobre el podcast y, y la, y quedan pendientes, quedan en el aire la conversación de la relación. Ok. Entonces, pues, sí, ha sido complicado, pero está, pues, la otra parte en la que, pues, es parte del, del conocimiento mutuo, del, incluso, estrechar la relación, del reconocernos. O, vernos, observarnos ahí en, en el campo de acción. Claro. Uno junto al otro y, y creo eso también, por otro lado, ha ido, pues, sembrando más admiración, más empatía en ciertos aspectos. Y en una de esas, hasta en las, en las discusiones muy ausentes, ¿verdad? Que, que tenemos, a ver, pues, no dijiste que, como guerrero inquebrantable de tal cosa. Y, pues, ya, ni modo, se tiene uno que callar porque, pues. Dice, bueno, inquebrantable, pero, puedes flexibilizarse un poquito. Pero, pero, dóblate un poquito. Les iba a preguntar, entonces, la dinámica hasta ahora ha sido podcast, ya, entrevistas en persona, ustedes se mueven y entrevistan a las personas, o lo hacen a distancia, como, principalmente en el formato de ustedes. Pues, iniciamos primero con amigos. De hecho, yo, este, ya cuando ya me decidí, porque sí venía Oscar ya después de, ¿qué, un año? Diciéndome, es que vamos a hacer esto, yo decía, no, no, no quiero. Ya cuando dije, ok, ya me voy a, este, arriesgar a hacerlo con todo lo que, lo que conlleva. Y dije, aquí voy a poner mi primera prueba. Y mandé tres invitaciones a, a las personas, unas personas que admiro mucho. Este, y entre ellos fueron dos compañeros de, de mi generación. Somos la generación, ¿qué, qué me dijeron? La generación cinco. La generación, sí, de, de artes escénicas. Y, y dije, voy a enviarla a estos dos personajes que, que admiro mucho. Bueno, en realidad son tres, pero el otro compañero es de otra generación. Y me dijeron, claro, por supuesto. Y dije, híjole, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, me tengo que, que arriesgar a, a esto, ¿no? Porque una de las cosas que sin, pues no, no voy a negar es que me da mucho miedo. O sea, no sé qué iba a pasar. De pronto sí estaba como muy, eh, dispuesta a planear todo. Y se tiene que seguir un guión y demás. Pero cuando ya, como que me fui relajando un poco más. Y, y vi los resultados de, de las entrevistas. Dije, ah, mira, por aquí, por aquí va como que ese sentido, ¿no? Entonces empezamos primero con, con amigos. Y, y ya después fuimos, eh, buscando ciertos perfiles de, de, de los guerreros inquebrantables. Ok, ok. Y sí, sí, inicialmente era, eh, o bueno, no inicialmente, hasta el episodio trece, si no me equivoco, eh, fue presencial. Con excepción de, de, de uno antes que él está en Estados Unidos. Y ahí, pues dijimos de aquí a que hacemos planes para ir allá. Mejor ya lo entrevistamos en línea. Pero sí era la idea, como decías al inicio, pues esa vibra un poco distinta de estar ahí presencialmente. Y, y pues además que sí tenemos en la mira unas superstars que, que nos gustaría entrevistar. Entonces, de algún modo es como más, eh, no sé, sabe mejor, siento de, de que sea presencial. Claro, claro. Y ahorita, pues por esta, igual por la contingencia, pues ya nos hemos limitado a hacerlo en línea. Sí, sí, cuando tú hablas así de los superstars, yo, eh, siempre, para mí, yo he tenido algunas personas a quien he entrevistado que para mí han sido muy significativas por sentirme que ya puedo conversar con esta persona. Una de esas personas, una de esas personas es un podcaster mexicano, no sé si ustedes lo conocen, se llama Rodrigo Job. Él es el, el creador del podcast Azul Chiclamino. Si una vez lo pueden escuchar, porque la calidad de producción de sus podcasts es una cosa increíble. Tiene el podcast Azul Chiclamino, tiene el podcast Cerebro de Silicio, que es más de tecnología. Y otro es, y me lo contó la noche, que es como de cuentos de ficción, así como, eh, tenebrosos. Te puedes contactar y hablar con estas personas, para mí ha sido un gran, una prueba del progreso de uno, ¿verdad? De que uno ya puede conversar con estas personas y aprender de ellos. Para mí eso, eso es muy importante. Y tener la oportunidad de hablar con ustedes aquí ahora, que hace dos años atrás no hubiera imaginado que estuviera conectando con personas de otros países para conversar de temas que me llenan tanto. Eso para mí es una, una gran bendición. Sí, de hecho, este, una de las partes, bueno, una de las personas que en lo personal me dio argumentos para también ya decidirme e insistir un poco más en Alexa de que nos aventáramos, fue también, no sé si ubiques a Diego Barrazas. Ok. De, el podcast de mentes. Ok. También acá de México. Y él, eh, en una entrevista que le hacen también, él dice, es que el podcast es el pretexto ideal para tener conversaciones con esas personas que, que admiras y que de otra manera no te podrías sentar en la misma mesa. Sí, de hecho. Palabras más, palabras menos, pero por ahí va la idea y sí, efectivamente, o sea, lo hemos, lo hemos comprobado. Qué bien, qué bien. Y ahora les quiero preguntar, estamos viviendo en una, en una época, no sé ni cómo decirle época, temporada, eh, buscando sinónimos para usar la palabra cuarentena, ni, ni encierro, ni nada por el estilo. Ajá. Es, que es un reto ahora tratar de seguir continuo, de seguir creando contenido, creando episodios, aún cuando estamos distantes, aún cuando estamos, eh, aislados, vamos a decir así. Sí, háblanos un poco sobre ese reto para ustedes en, en la continuación de, de lo que ustedes hacen cotidianamente, de sus trabajos y también de crear un podcast. Pues, ha sido como muy interesante, de hecho, este, lo he comentado ya en varias ocasiones, que me he sentido más productiva, o sea, ha sido como la etapa de mi vida en donde me he sentido más productiva, y vaya que hago como bastantes cosas, pero en ese tiempo que he estado aquí, me he sentido como con más ideas, con más conciencia, bueno, muy, muy positivo. Y, y, lo voy como perfilando a que, como en muchas de las ocasiones, lo que mencioné hace rato, nos dijeron que no y buscamos la manera para que se generara ese proyecto o esas cosas, esto es como otra oportunidad, eh, para continuar evolucionando como, tanto, persona, como persona profesionista. Claro. Y, y, y poder, este, generar mayor dimensión a, al podcast. Entonces, eh, más allá de, de esa, pues sí, si le podemos llamar como que cuarentena, crisis, no sé, es esa, eh, ventana, puerta para continuar en esa evolución. Claro, claro. En, en, en mi caso, en, en, en Puerto Rico, en los últimos tres años, en el 2017, sufrimos el huracán María, que, que por lo menos en, 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 en mi casa, estuvimos más de un mes sin electricidad, varios meses sin, sin sistemas de acceso a internet, ni, ni todo eso. Y, luego, pues, muchas complicaciones que hemos tenido. Y, entonces, pues, ya, ya yo había tenido una experiencia similar, pero yo creo que en este momento, esta experiencia que yo he tenido, que hemos tenido en Puerto Rico, yo creo que ha sido a nivel global. Y es una parte que, ahí, esta pregunta más para, para buscar, es la parte de, ¿cómo ahora realmente tú puedes observar qué es lo verdaderamente esencial? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Cuántas cosas hemos tenido que le hemos dado importancia? Y, de repente, en este momento, te das cuenta que, que, que tal vez no era tan importante. Hablamos un poco sobre eso, desde el punto de vista de que estamos, como que, con todo lo que nos estás pasando, repasando, reevaluando, que, verdad, es necesario para nosotros vivir, que, que realmente es sustentabilidad en nuestras vidas, vamos a decirlo así. Pues, 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 yo creo que sí lo, lo hemos estado viendo que una de las, de las cosas esenciales que hemos perdido justamente con, por ejemplo, con, con los celulares y todo esto es la conexión con las personas. Claro. E, e irónicamente, es lo que ahorita nos está ayudando a crear más conexiones con más personas. Y, y ahí, o sea, en esa, en esa conexión, en esa crear comunidad, que de hecho es el, el punto de partida para, para lo que hoy, diría, es el ser humano, cuando empezó a crear comunidad entre, entre los, entre los individuos. Y es lo que ahorita, pues, estamos como que viendo con, con mayor relevancia, lo hemos visto en, en muchas otras eventualidades, así que son un poco drásticas, como los huracanes, el, acá en México, el sismo. Pero, pues, pues, sí, esos, de algún modo eran localizados. Claro. Y ahora que ha sido tan extensivo, pues, se empiezan a, se hace esa manifestación de, de conexiones, de, de creación de comunidades, de personas de todos colores, olores, sabores y demás. Y, entonces, yo creo que, que ha sido esa una, una de las partes que yo pensaría como, como indispensables. Y, y la otra es, este, salud y alimento. Sí, sí. Que, o sea, ahorita, por ejemplo, de algún modo, de algún modo, de algún modo, no, no totalitariamente, pero de algún modo estamos un poco sobrellevándola sin, un poco, sin la industria, sin, sin otras partes, otros componentes de, de las cadenas. Claro, claro. Las cadenas económicas que, que vienen operando, pero la parte medular, pues, es que sigue habiendo esa producción de alimento, transporte de alimento, distribución de alimento y, y la parte de, pues, de, de la salud. Sí, sí, sí. Fíjate, algo que, esto lo, me suelo como una, como una broma para empezar a hablar de este tema. Y es que, por ejemplo, hemos visto muchos artistas, hace, hace unos días vimos a, a, a Andrea Bocelli, en Italia, haciendo un concierto, hemos visto gente, eh, Alejandro Sanz, eh, Carlos Pibes, mucha gente muy conocida haciendo, eh, conciertos y compartiendo su arte en, a través de, desde su casa. Y una de las bromas aquí en Puerto Rico es que, bueno, todos estos artistas de reggaetón, ¿dónde están? Bueno, obviamente. Si no tienen, si no tienen, si no tienen el autotune, si no tienen la tecnología que les hacen, que suyo estuve bien, no van a hacer un, 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 de su casa, eh, si lo hacen de su casa, nadie los va a, los va a escuchar, ¿verdad? Pero quiero utilizar eso como, como punto de partida para hablar con Alexa sobre cómo de repente en este, en esta temporada el arte cobra una, una mayor importancia, una mayor visibilidad de que, de que el arte en su más básica expresión, ¿verdad? De, de que un cantante pueda conectar su guitarra y empezar a cantar, ¿verdad? Es, es, es ir directo a, solamente al talento, a lo básico, a lo esencial. Háblanos un poquito de eso, de tu punto de vista. Pues, eh, sí ha sido sorprendente y, bueno, eso como por un lado y por otro reafirmando, de hecho han salido hasta publicaciones en, en internet que dicen, resulta que ahora tanto el tema de salud como el tema del cultivo de alimentos y como el tema del arte, eh, son los, eh, principales motores para estar moviendo a esta sociedad, ¿no? Sí. Entonces, hablando del tema del arte y ahorita que decías del reggaetón, pues, eh, eh, justamente los siete como pilares del arte, eh, pues son los que te van llevando justamente a esa transformación, ¿no? Yo sigo con, con esa idea de, de querer mejorar al ser, dejarlo ser, pero también, este, poder ir perfilando a esa, a esa evolución. Eh, yo también, bueno, he tenido, eh, compañeros sobre todo aquí en Querétaro que, que justamente se iba a celebrar el Día Mundial del Teatro cuando suspendieron aquí de, ya no, eventos masivos. Claro. Y dijeron, ¿y ahora qué, qué hacemos? ¿Y ahora cómo nos vamos a mover? Y ahora, y de pronto, eh, alguien de ellos salió con, con el tema de la tecnología de hay que aprovecharla, ¿no? Y muchos de ellos están dando funciones de teatro en línea. Y, y, y me llama como que mucho la atención como, de pronto, dices, antes que te invitaban, ¿no? Ve a ver mi obra de teatro, ve a ver mi, este, y no ibas. Y no iban. Eh, hoy en día se están, este, observando, eh, están agarrando un buen público para, para estar, eh, no, no entreteniendo porque no, no, esa palabra no, creo, no, no va por ahí el arte, sino más bien, eh, volviendo, eh, cambiando la, la perspectiva, ¿no? De, de este mundo. De hecho, me decía una de mis, este, de, 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 de las mamás, eh, no, es que ya mi hija ya, o sea, te extraña, ya, 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 ya quiere recibir las clases, este, de movimiento porque les mandé unos videos. Ok. Y me decía, no, ya no, ya los videos ya no, ya no son suficientes, ya te quiere ver a ti. De hecho, me, pues me mandan audios o se graban ellas haciendo alguna actividad y, y me la envían y, sobre todo, tener esa presencia, ¿no? Entonces, parte de, del arte siento yo que, eh, es indispensable para, para la vida y ojalá con esto se, se valore un poco más porque, pues sí se ha dejado como que esos grupos vulnerables, ¿no? O sea, no sé cómo se está viviendo, eh, allá en Puerto Rico, pero, por ejemplo, yo que les doy clases a, a alumnos de, de enfermería, hablando del tema de salud, este, pues aquí se han, eh, estado como que juzgándolas de pronto a los, a las, a la comunidad de la salud, ¿no? Y, por otro lado, también que les doy clase a los, eh, ingenieros en alimentos, toda esa producción de los alimentos o, o, o de, o del cultivo. Eh, siento yo que esos grupos como vulnerables que en algún momento quedaron, este, ahorita están volviendo como muy presentes, ¿no? Y, pues, más que nada el arte es, es la mejor herramienta. Qué bien, qué bien, qué bien. Oscar y, y Alexa, ha sido, ha sido, ha sido muy interesante tener esta conversación con ustedes, eh, tratar de condensar, condensar dos conversaciones, que es la historia de ambos, ¿verdad? En un solo episodio ha sido, ha sido un reto, pero ha sido muy gratificante, muy bueno. Eh, ¿algún proyecto que tengan en mente? Eh, ¿dónde pueden escuchar también su podcast? Háblenos un poco sobre eso. Tú del podcast, porque yo les voy a contar. Ah, jajaja. Bueno, pues, Guerrero Inquebrantable saca un episodio, eh, semanal. Son los, los martes, y, eh, pues, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Guerrero Inquebrantable. Guerrero Podcast. Guerrero Podcast. Guerrero Podcast. Guerrero Podcast. Guerrero Podcast. Pues, son, en realidad, como, eh, historias de gente inspiradora, de todos los, los perfiles posibles, tratamos de involucrar a, a todos. Y, pues, eh, nada, ojalá que nos, nos escuchen y, y, pues, que igual también tengamos alguna conversación o que nos, eh, nos hagan, eh, una invitación de a quien quisieran que, que escuchara, bueno, escucháramos todos. Claro, claro. Y, pues. Y, pues, en prácticamente todas las plataformas que se generan automático la, la transmisión, pero, eh, pues, nosotros estamos más concentrados en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y en YouTube estamos subiendo en, eh, pues, en formato holograma, pero estamos trabajando para, para subir los videos que nos estén viendo ahí mientras conversamos con personas. Un poco, un poco adelante. En eso sí, ténganos paciencia. Y, 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 y el, el espacio sí, bueno, ahí no sé cómo, cuándo irá a salir para ver si lanzo un, o, bueno, si puedo lanzar una invitación. Sí, súper, súper. Sí, nos envías esa información y la compartimos acá con nuestra audiencia. Bueno, ha sido verdaderamente un gran placer conocerlos y conversar con ustedes a través de la distancia y, y saber que, pues, que en, en todas partes del mundo hay gente con, con el mismo deseo, con las mismas inquietudes, las mismas curiosidades, buscando crear cosas para ayudar a otras personas. Y, y para mí eso es, poder compartir, compartir con ustedes y conversar con ustedes ha sido una experiencia muy, muy interesante. No, pues, para nosotros también, muchas, muchas gracias por la, por la invitación. Nos vino, pues, nos vino bastante bien. Sí, pues, agradecemos, este, el espacio y, pues, invitamos también a las personas a que escuchen tus episodios. Creo que cada vez, eh, más comunidad se está sumando a, a escuchar podcast. De hecho, a nosotros nos tocó ya nada más para, para ser breve. Eh, mucha gente que nos escucha hoy en día, pues, no sabía que era un podcast, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante estar, eh, hoy en día contigo, eh, conversando. Y, y quiero, y quiero agradecerle yo también a Revista Hiperia porque realmente fue quien, quien hizo que, que nos pusiéramos en contacto, ¿no? Y, pues, también agradecerle por ese artículo donde nos hizo mención a ambos. Sí. Muchas gracias y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Saludos. Gracias a Alexa Blay y a Oscar Aldape del Podcast Guerrero Inquebrantable por esta interesante y enriquecedora conversación que tuvimos para este episodio. Además, quiero agradecer a la doctora Gladys Addo por el auspicio de este episodio con su libro The Good Goodbye. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba cristobalcolom.net info arroba cristobalcolom.net Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. ¡Gracias!